Operaciones con enteros. Primera regla. ¿Sabéis lo que es el opuesto de un número? El opuesto. ¿Sabéis lo que es o no? ¿Sí? ¿Qué es? El número contrario. No me da mucha información. Ahí está. Es cambiarle el signo al número. El opuesto de 3 es menos 3. Y el opuesto de menos 3 es más 3. ¿Vale? Entonces, hay una forma de representar el opuesto que es esta. Menos menos 3. Esto es el opuesto de menos 3. ¿Cuánto es el opuesto de menos 3? Aquí. Más 3. ¿Y el opuesto de más 3 cuál es? Menos 3. Esto es una notación que sirve para hacer operaciones con enteros. Por ejemplo, si pongo 7 más el opuesto de 3, ¿esto cuánto es? 7 más 3 no pone ahí. Ahí pone 7 más menos 3. Menos 7 más más... No, menos 7 no pone. Ahí pone más 7. Regla. Regla. Cuando hay un más con un más seguido, es como si se multiplicara. Resulta en un más. Cuando hay un más con un menos, resulta en un menos. Cuando hay un menos con un más, resulta en un menos. Y cuando hay un menos, paréntesis menos, resulta en un más. Entonces, ¿esto cuánto sería? Aplicando esta regla. ¿Vais a pensar algo o no? Nemesio, por favor, ¿puedes pensar algo y decirlo? ¿Estás aquí o no? ¿Y qué? ¿Cuál es tu respuesta? No, no sé de dónde sale menos 7. Menos 7 no pone en ningún lado. No es tan difícil. Solo hay que mirar esto. ¿Qué pongo? 7. 7. Menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto es 7 menos 3? 4. Esto es lo mismo que mirar en la escalerita. Voy a dibujar la escalerita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Es subir 7 y sumarle menos 3 es bajar 3. 1, 2 y 3. 7 más menos 3 es 4. Aunque yo prefiero hacer esto. Cuando hay dos signos seguidos con un paréntesis es como si estuvieran multiplicando. 7 más menos 3 es más por menos, menos 7 menos 3, 4. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, menos 7 menos menos 3, primero tenéis que mirar esto. El opuesto de menos 3, ¿cuánto es? Más 3. Entonces esto sería menos 7 más 3. O lo hacéis con el opuesto o le cambiáis el signo. Menos por menos, más. O el opuesto de menos 3 es más 3. ¿Cuánto es menos 7 más 3? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cuánto es menos 7 más 3? Menos mal. Muy bien. Vamos a poner la escalerita para que os ayude a hacer las operaciones. Otra. Aquí hay un montón de operaciones combinadas. Por ejemplo, os ponen menos menos 4 más 5. Demese, no estás aquí. Tu cerebro no está aquí. Ponte aquí, por favor. ¿Cuál es el opuesto de menos 4? Más 4 más 5, ¿cuánto es? 9. ¿Lo habéis copiado? Lo de antes. Esto, me refiero a esto. Estás mintiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos te han quedado? Sí. 9, ¿no? Bueno, pues te digo que tu percepción de la realidad, de lo que sabes y lo que no sabes, es incorrecta. Por tanto, haz caso a lo que te dicen. Y no digas que ya lo sabes, porque no lo sabes. Si lo supieras, no estarías aquí. Menos 6, menos, menos 4. ¿Qué escribo, Ainoa? ¿Tú que lo sabes? No, espera, no. O lo sabes, o no lo sabes. ¿Qué escribo? Es para hoy. ¿Cómo? Sí, pero no quiero que lo hagas mentalmente. Escribe, menos 6, más 4. Que es menos 2. ¿Cuánto es? A ver. Más, menos 7, menos, más 4. Esto quedaría. Más por menos, menos 7. Menos por más, menos 4. ¿Cuánto es menos 7 menos 4? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Cómo? No. No es menos 3. ¿Qué hacemos? La escalerita. ¿Y qué haces que no la usas? ¿Eh? ¿Qué haces que no la usas? Menos mal. Nada. ¿Ya ha salido en el vídeo? Ya me ha mejorado el vídeo. ¿Ahora vas a salir? Más. Esto es un pase modelo. Hola. Me llamo María. Voy a pasar. ¿Me veis o no? Uh, uh. Fíjate. Los labios. Fíjate. Uf. ¡Suscríbete!